¿Qué hay de nuevo Team Mugabuga? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes Un Mundo de Locos. ¡El sorteo del mes llegó! ¡30.000 gemas! Como en los otros meses, las mismas recompensas. Tres ganadores se llevarán 10.000 gemas cada uno. Otros tres ganadores se llevarán 100 piezas de personaje épico a elegir. Y otro más se llevará 10 vales de oro. ¿Qué deben hacer para participar? Pues ahora se me ocurre, es el momento, ¿cuál es el personaje que eligieron subir más en este evento de Tasmania? ¿Cuál fue el personaje? Igual, chance, podrían poner por qué, pero bueno, eso es opcional. Solo deben poner para participar cuál es el personaje que están subiendo más en este evento. Eso es, es al azar y creo que de aquí hasta que acabe el mes tienen para participar. Lo voy a dejar así para que estén todos los comentarios posibles y ya estaré eligiendo el último día de este mes a los ganadores. Y pues mucha suerte Team Mugabuga. Obviamente es requisito estar suscrito al canal y también dar ese super likey porque me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Así que vamos a darle. El día de las ruletas llegó. Lo dejamos pendiente así como de Aaron, ¿por qué no giraste una ruleta en el anterior? Te pasas. Ni modo, ya estamos aquí Team. Me gusta hacer estas cosas separadas, como saben, para tener un orden. De vez en cuando se me aloco y lo hago todo revuelto, pero bueno. Recompensas posibles en esta. Demonia Marina, 125 a 300. La Demonia de Tasmania. Hassel Hechicera. Canas Artillero. Gozamer Botones. George Montaraz. Capitán Blech. Y el San Mar Salada. El premio del bote son los tornados de 5 a 25. Sirven para girar la ruleta legendaria de Tas con 8%. Oh, fabuloso. San Mar Salada tiene 10. Todo está parejito. 10, 10, 10, 10, 10. Menos la Demonia Marina, que la podemos subir bastante en esto. Así que vamos a empezar. Las primeras 10. Dioses, estén de nuestro lado. ¡Ah! Que la colita del changomarang otra vez. ¡Sí! Bueno, fue el mínimo, pero nos tocó bote de tornados. Yo no esperaba ningún bote de tornados ahorita. Y nos toca. Empezamos muy bien. Oh, sí. Ok. Ni siquiera vi que nos tocó después, pero nos están tocando buenas piezas, de hecho. Perfecto. O sea, el canasta artillero. Quiero subirlo un montón. Creo que este va a ser su evento igual. El Gozzi. El Gozzi que me falta subir. Esta fue la primera. Y puros personajes que queremos subir. Bueno. Con excepción de estos. Átomos. ¡Vamos por otras! Ok. Vamos por otras, Team Bugabuga. Vale 125. De la Demonia. ¿Y eso qué es la más probable? Y no nos toca mucho, ¿eh? Como debería. No nos toca mucho. Nos están tocando otras cosas. Si era la Demonia Marina. No era la Demonia nada más. Sam. Vamos lentos con ese Sam. Era la Demonia de Tasmania y yo leí mal, ¿no? Esa era la más probable. Estoy seguro. Estoy seguro que me equivoqué. Porque parece que es así. Demonia Marina. 22%. Demonia de Tasmania 10. Pues parece que está al revés esto. Porque a mí me están tocando un montón de la Demonia. Normal. ¡Sí! ¡Otro bote! ¡Fabuloso! A veces sí nos sirven. Y están contaditos porque... Porque no tenemos el bug increíble de la otra vez. 200 de canasta artillero. Estuvo de lujo eso. Vamos. Más de la Demonia. ¿Por qué me tocan muchas de la Demonia normal? Está al revés eso. Yo estoy seguro que está al revés eso. Esos porcentajes. ¿A ustedes también les tocó algo así? No sé. A mí me lo sabe. Porque me está tocando un montón de esto. Y... Ahí está. No me toca nada de Demonia casi. ¿Se dan cuenta? De la Demonia Marina casi nada. ¡Oh! ¡Dioses! ¡Vamos! ¡Uno más grande! ¡Uno más grande! ¡20! ¡20! ¡Sí! ¡No me la creo! Nos tocó un mega bote de eso. ¡20 para girar la de atrás! ¡Uf! Nos toca por fin la Demonia un poco. Dos veces. Este estuvo de lujo. Nos tocan unas así bien porquería. Y esta estuvo... ¡Bellísima! La mejor hasta ahorita. Demonios. Debo farmear para girar otras. Pero está bien. Ok. Si giramos esta ruleta nos van a estar dando... Nos van a estar dando estas recompensas genialosas. Que de hecho ya lo cubrimos todo eso. Vean esos tornados. Bastante... ...buenos para lo que queremos hacer. Bien. Listo. ¡Ah! ¡Qué demonios! Ok. Ya tenemos los 45. Ya. Por favor, dioses. Por favor. Porque vamos a poder girar 10 ruletas de las detrás. No manchen. ¡Qué cool está eso! Ok. Nos dan igual. Por si quieres girar. ¿No? Por si quieres girar la de vales. Nos dan estas cositas. Creo que debo farmear un poquito más. Un poquito más. Todas estas campañas. Bueno, las que tengo disponibles. Y así se acaba la energía. Así de rápido. Rayos. Rayos. Pero está bien. Tenemos otras 10. Otras 10 acá. ¡Ajá! ¡Demonia! ¡Fabuloso! ¡Hechicera! Ok. Estamos llegando a las mil piecitas de algunos. A las mil piecitas. No nos quedamos nada mal. Ahora ya parece que se arregló ese asunto. Ahora sí nos toca la marina. Bien. Bien. Llegamos a las mil de ella. Por favor. Unas más de ella. Unas más. ¡Sí! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! A ver. ¿Qué completamos acá? ¿Cranios superiores? ¿Cierto? Debo empezar a farmear eso. Y pues acá nos acaba este asunto. Ya que tenemos gracias a eso estas 10 ruletas de TAS. La probabilidad es 8% para el bote. Y las normales 75 a 300. A mí no me sorprendería que no nos tocara bote sinceramente porque supongo que nos pasamos de suerte para todo el año la verdad ¿no? Pero está bien. Podemos seguir teniendo suerte. Tuvimos mucha suerte en estos tornados para girar. Muy bien. ¿Están listos, Tim? Allá vamos. 75 de TAS. 125 de TAS. Por favor. Por favor. Algo genial. Por la cantidad de puntos no nos va a tocar nada, pero... ¡Ok! ¡Sí! ¡Bote de TAS! Aunque sea el mínimo, me vale, Popocha. ¡Sí! ¡Bote de TAS! ¡Bien! Estuvo genial. Vamos a llegar a las mil piecitas de él. De lujo. Y puros mínimos, tristemente ahí. Casi puros mínimos en las otras. ¿Sí? Bueno, no. El mínimo era 75. Es verdad. Me estoy equivocando. 125 la mayoría. ¡Ah! Estuvo bellísima. Por lo menos un bote. Ok. Pues bueno. Podemos poner el filtro de TASmania. Y empezar a subir todo esto. Necesitamos bastantitas más. Unas cuantas más aún. Pero... Eso está de lujo. Estamos tan cerca de tenerlo en 7 estrellas al TAS. No puede ser. Tan cerca. Ok. Ahora vamos con la demonia marina. Un personaje que, por los combos que pueda hacer con otros, es igual de importante que el TAS. Es increíble, de hecho. Y esta ya va para 7.7. Fábulos. A este. Bien. Ahora, este que sí se va para la 7, el canasta artillero. Bien. ¿Qué demonios? Por fin, brody. Por fin. Pero aún te falta un poquito. Un poquito para las 7.7. Acá. Los hammer botones. Es el video de subir así a lo loco. Pero lo malo es que no tenemos suficientes piezas como para dejarlos así limpiecitos en 7.7. Porque, pues sí, es al azar, sabemos. Esa ruleta te toca ahí. Al azar de lo que sea. Ok. Vamos, vamos. Dos de San Mar Salada. Pensé que lo iba a subir mucho más en este evento. Pero los primeros farmeos así estuvieron. Así nos fue en los primeritos. Ok. Ahí están los legendarios en primera fila. Y sí. Oh. También podemos subir al Elmer Conserge. Muy bien. Va a 6. Y nos falta. Nos falta para las 7. Pero bueno. Vamos acercándonos. No hay prisa para este. Así que. Todo tranqui con él. Poco a poco lo podremos tener. A full. Ya no nos falta subir nada de aquí. Quiero girar unas de tuneo. Para ver si nos tocan. Ok, 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 ok. Bueno. Esas cositas no estén mal. Pero yo quería de otras. Vamos. Cráneos, 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 cráneos. No nos tocaron cráneos. Pero bastantes fórmulas buenas aquí. ¡Woo! Potenciadores magníficos. Eso es. Vamos. Una por una. Fabuloso. No me puedo quejar. Nos fue increíble en este video. Oh, perfecto. Nos dan estos cráneos. Bien. Bien, bien, bien. Y es puro día de ruletas ahorita. Vamos a girar. Esta de Tasmania igual una 5. Porque hay unos cuantos personajes que queremos subir todavía. Canasta artillero de 750 a 2000. Hazel hechicera. El canasta sin que sea bote. También nos interesa Mar Salada. Y el Merconserge. Porque no lo tenemos en 7.7. Así que... ¡Ah! No vi las probabilidades. Ya había visto el bote que era 7. Pero acá es 10, 10, 10, 10. Veamos. Está parejito. De hecho, chequense esto. Chequense esto. Nos puede tocar de cualquier cosita. No hay gran cambio en esto. Ok. Erudito. Montaraz. No nos va a ir tan bien. Posiblemente. Bueno, unas cuantas de San Mar Salada. Y... Conserge. Ok. Me arrepiento un poco. No estuvo tan genial. Yo esperaba un bote fantabuloso. Pero eso fue. Bienvenidos al análisis de equipo de la semana. Le toca a los genios. El de esta semana. Combina una enorme cantidad de bonificaciones. Con una alta perforación. Para borrar a tus oponentes del mapa. Además, podrás contar con la burla automática de Elmer Arconte. Si necesitas protección. Y Marvin Astrofaraón irá curando a tu equipo. En cada uno de sus turnos. Adéntrate en la campaña. Para probar a esta combinación. Y pues vamos a darle. También están los vales negros. Que les recomiendo estar comprando. Aunque no quieran girar la ruleta y todo eso. Por lo menos para que los vayan guardando. Los baratitos. Vamos a ver. Estamos un poquito fortachones de este lado. Solo Marvin. No está nada bien. Todavía no está nada bien. Debemos de... A ver si hay zapatitos. Los zapatitos de él. No hay demonios. Vale, Popoche. Empecemos estos tranquecitos. Bueno, bueno. Combate 1. Este es en automático literal. Pero debo de estar viendo. Debo estar viendo los combos, ¿no? Lo que me conviene hacer. No sé si me conviene hacer la burla con él. Creo que no. Creo que no sería lo mejor. Invertir bonificaciones y así. Podría ser. Combate 2. Ok, contra el de velocidad. No, no, bros. Por favor, no. No hagan esto porque no les conviene. No les conviene. Tómenla. Lo siento. Boom. Bueno, estaba muy debilucho igual. Con uno fuerte sí nos complicaría el asunto un poquito. Hablando de... Hablando de... Ya lo dejan así. Están todos. A veces según yo sí cambian, ¿no? Según yo sí cambian esto. Vamos a ver cuáles son los límites. De estos brodies. Ok. Está bueno. Sí, se ponen cosas malas. Pues sí, solo nos quedaría el Marvin Astro Faraón. Pero lo tenemos bastante fuerte. Por suerte. 4. Ok. Empezamos bastante mal. Con un montón de reducciones asquerosas. Ah, los odio. El cupido será el más importante después. Ya veo cómo nos van a poder destruir, ¿eh? Ya veo cómo nos van a poder destruir. Uf. Anda la osa. Estaba cerquita de destruirnos. Fiu. 96. Ajá. Creo que no vamos a poder otra vez con el último. Sí nos falta un montón. Es que qué manchados. Deberían de poner más zapatillas del Marvin. Porque sí se vuelve muy difícil. Tenemos perforación. Así que... Así que... Necesitamos destruirla. También a este. Ya vimos que fue el que nos puede hacer bastante dañito. Yo pensé que era el cupido. Pero este es más importante, entonces. Después él. Ahora sí. Y ya. Es el orden. Ok. Vale, Okaquite. Fabuloso. Y el combate 6. Bueno, no nos llevan tanta ventaja. Así que digas como de húchalas, ¿no? Te van a reventar de uno. No. Chance de dos. Vamos a intentarlo. Ay, es que están bien manchados, bro. Están bien manchados. Ya están asquerosamente manchadísimos. Está muy bien. Está muy bien. Oh, demonios. Pudimos con uno. Pudimos con uno. No manches. Ay, qué asquerosos. Eso. Cúrense, aliados míos. Ay, qué asquerosos. Cúrense, aliados míos. Mueran. Ay, ya lo logramos. Ya lo logramos, asquerosos. No, no, no. Lo siento, silvestre fotógrafo. Pero esto es de nosotros. Sí. Un gapuga fuerte. Oh, sí. Oh, wow. Bien, la terminamos. Qué poderosos. Qué poderosos andamos hoy. Y bueno, eso fue todo por este video. Bastante larguito. Muchísimas cosas. Pero vale, Tim. Si les gustó, no olviden dejar su super like. Y para más videos super épicos. Y nos vemos en el siguiente. Bip, bip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!